perdón por el Spanglish sorry salud I did bueno, usé tu clink de base, no hice doble porque me doy cuenta que en edición doble clink, it freaks me out entonces acabo de usar el tuyo oh shit pero, I just really wish o sea, la verdad me gustaría mucho que los escuchas pudieran escucharte cada vez que estamos grabando distancia porque ahora le aplico a Sofía un sing to me, Paolo y ella nos canta todo el intro para saber cuando entramos, which I think is beautiful I love it so much hola amigos en realidad podríamos hacer nada más clink y lo podría sincronizar no sé por qué hago todo eso totalmente, pero it's not as fun, I like it this way I like it better this way no me ríe en postproducción ya wey y lo que yo necesito en postproducción es reírme eso that's what I'm gonna have hola amigos yo soy arroba farosco y yo soy arroba sophie berta y de nuevo una semana más en su sana distancia con ustedes en nuestro podcast how was your week bitch well it's been a ride sí, no en realidad o sea ha sido el mismo ride que he tenido desde meses que es a lot of work I've been working a lot este sí estoy como un poquito freaking out porque ya se me acabó el espacio de mi disco duro externo y yo siempre guardo cosas en el discuro entonces estoy en ese tiempo de espera que necesito que llegue otro entonces estoy constantemente freaking out de que se me va a borrar alguna tarjeta de que se me va a borrar algo de la compu de que I need to start all over again así entonces it's been a week bitch y pues nada el internet ha sido very este intense this week as well pero overall todo bien el día de hoy por la mañana y esto es para todos los escuchas que están a la gente que sí pregunta de que ¿por qué no quieren mencionar a BTS? porque la gente se queja that's why but I will mention them right now y es que el día de hoy sacaron un video musical and it's so beautiful I love it so much es de una canción en japonés que se llama Stay Gold y la línea sí, dime oh shit te iba a decir que vi en Twitter que sacó BTS y Blackpink ah yeah salió el mismo día al parecer y fue como el comeback de Blackpink which is like a very big deal but yeah también la verdad es que no lo he visto I don't really listen to Blackpink of course I know who they are I know a couple of songs pero I don't follow them yo me sé las que salen en la radio like una que tienen con Dua Lipa y of course of course Blackpink in your area y nada que dicen eso en todas ¿no? eso es Kill This Love eso es Kill This Love Kill This Love es así como Maluma Baby ¿no? Kill This Love es tan bueno para correr así tu rage run así cuando estás corriendo estás haciendo ejercicio pero de repente te llega esta canción y dices chicos de madre ¿sabes? manos para atrás como Naruto para que corras más rápido I wouldn't know pero I can imagine it is este sí sí yo conozco esa conozco Kill This Love y la otra la de oh is it the same one? no esa es otra ¿verdad? with that let's kill this love I need to know more about this song solo puedo escuchar las melodías no encuentro los tracking o sea las cosas del track pero bueno sí I know just a couple songs pero sí el video de BTS It's so beautiful I like it so much es una canción en japonés and all you need to know es que se llama Stay Gold y la primera línea es en inglés y la primera línea dice in a world that feels cold you gotta stay gold entonces toda la canción se trata de eso de how the world is scary and cold and you feel alone pero you gotta keep that light within you therefore you will shine it out so it's so pretty I really like it el video está súper bonito me gusta un chorro este todo se ven súper guapísimos y me hace muy feliz and you will not believe this bitch you will totally freak out de lo que te voy a decir en este momento ¿qué? sale your future husband Namjoon playing with a dog oh what kind of puppy is it? well it's a beautiful puppy es como un golden retriever pero you can tell it's not a puppy it's a it's a it's a senior no a senior dog either pero de los que hacen de los que hacen burf así como uff sí totalmente totalmente es de esos se ve hasta rugado ¿sabes? se ve así como de oh kids así güey así se ve it's so beautiful I love it so much I was I almost cried cuando veo a Namjoon así laughing playing with a dog and I was like oh yes exactly maybe I'm getting my period soon that's exactly how I felt I am getting my period and I haven't watched it so maybe that's it and you already want to cry so you understand sentí que en algún lugar Namjoon estoy jugando con un perro and my hormones were just like fuck it this is the moment of the podcast that we will cry este so yeah that happened I also got very angry this week I don't know if people is ready people are ready para nuestro rant segundo continuación segundo rant sobre la adultez pero I got very angry que del anuncio que se atrevió a hacer el SAT por Twitter de ah sí by the way vamos a meter este impuesto shingón a la economía digital so everything will be way more expensive incluso todas las cosas educativas y todos los cursos que quieras tomar and everything that you consume give me your money pero está súper estúpido eso porque me lo mandaron y lo leí por encimita lo vi de no sé si el secretario de Hacienda que después literal su próximo tweet fue tengo un coronavirus y yo así como de wey chica tu cola that's exactly what I'm wey viste las respuestas del tweet del coronavirus sí de que qué inconveniente acabas de anunciar un nuevo impuesto no wey o sea sí 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 habían esas pero me gustaban más las que decían de que señor bueno tenga cuidado porque si ve mucho Netflix porque está tanto tiempo en su casa le va a salir más caro because there's a fucking new taxes on it o sea toda la gente así que uy bueno pero cuidado porque tal vez ponen impuesto al COVID people is angry and I totally understand porque no sé you know way more about this than me tú sabes mucho más de esto que yo pero en mi cerebro no tiene sentido que quieras meter un impuesto de algo que existe en la nube internacional del internet that seems fucking arbitrary and I hate it deja tú eso it makes me angry angry si nosotros nos vamos a las leyes este las leyes especiales de los impuestos por decir creo que es en el IEPS en donde se graban la venta de libros ¿no? porque la IEPS es de impuestos especiales de producción y servicios así como cosas que se consideran lujos ¿no? vienen por ahí libros pero los libros educativos que son para para fines de educación no están grabados no sé si no sé si están exentos o tienen tasas cero una de dos pero según yo están exentos no están grabados ¿por qué? porque es educación entonces hay requisitos para los otros libros de que hay si lo publicas tú mismo y esas cosas pero los que son educativos hasta donde yo recuerdo están exentos ¿why would you make it? o sea si están exentos en papel ¿por qué lo taxarías? ¿o por qué lo grabarías? más bien en el internet no tiene sentido y ahora no entiendo muy bien necesitaría yo leer tal cual como es cuál es el sujeto el objeto y todo esto la tasa ¿no? para saber qué es exactamente lo que está grabando porque en el tweet venía así como de descarga de multimedia y yo como ¿cómo vas? ¿cómo vas a pagar YouTube? ¿estás hablando de Netflix? porque Netflix ya empezó a pagar IVA está hablando este pero ¿qué más vas a o sea vas a crear todo un nuevo impuesto para para ponerle impuestos más cosas un nuevo concepto y a mí para todo eso yo tengo un problema con los impuestos yo siento que a veces los impuestos graban dos veces la misma cosa ¿no? entonces por decir yo compro no sé tú digamos que tú vendes pinturas o lo que quieras ¿no? entonces este tienes una tienda por Etsy o lo que quieras entonces yo pago este yo te pago y pago IVA entonces yo con el dinero con el que te estoy pagando yo ya pagué impuestos sobre la renta porque para yo pagarte eso yo tengo que trabajar entonces yo me gano un salario de ese salario pago impuestos sobre la renta entonces se disminuye el capital y luego agarro un pedazo de mi capital y te pago a ti y se disminuye un pedazo de mi capital por el IVA y luego ese mismo capital que tienes tú tú también tienes que pagar impuestos sobre la renta entonces otra vez disminuye entonces hay muchas de esas cosas que es como de güey estás exponiendo el mismo impuesto dos veces entonces como había un impuesto creo que ya ay me he quitado eso perdón de otra cosa y me olvidé por decir el impuesto de que querían grabar las herencias ¿no? entonces yo gano dinero y pago impuestos sobre la renta por el dinero que gano me muero y el dinero va a mi hija que no tengo y luego mi hija tiene que pagar impuestos sobre la renta de ese que yo ya pagué that makes no fucking sense según yo creo que no existe I don't remember pero si lo querían hacer y yo es que no tiene sentido que estés grabando la misma cantidad por el mismo impuesto dos veces literal es el mismo impuesto ya este pero es toda una teoría ¿no? pero en este caso es como de ¿por qué tomarías algo bueno que está ayudando a las personas sobre todo en estos momentos o sea este es el peor momento para grabar la multimedia el peor wey el peor ay wey a mi a mi lo que me enoja es que yo yo estoy dada de alta desde 2010 y 2012 2012 y 2013 desde que tengo 18 años tengo 26 ahora desde que tengo 18 años yo estoy dada de alta entonces yo declaro impuestos desde los 18 which is en México it's kinda young normalmente para la mayoría de los trabajos no te tienes que dar de alta tú y demás pero pues yo de morrita tuve que hacerlo porque empecé a trabajar en el internet entonces yo estoy dada de alta en una cosa de creación de contenido para internet esa es esa es la manera sí ese es el título pues if you knew o sea la cantidad de problemas que he tenido en que Hacienda en que el SAT me responda dudas de cómo tengo que facturarles o sea de cómo tengo que declararles más bien wey o sea es una cosa los vatos es así que posar o no pero me lo tienes que declarar so do it and I'm like yes how and they're like I don't know no lo hemos o sea we haven't figured it out no sabemos cómo es que lo tienes que hacer pero hazlo if not o sea pues you owe me money and it's like bitch what o sea eso es lo que a mí me enfurece que por años mi contador y yo hemos estado así que wey cómo declaramos esto o sea cómo se hace pero el SAT no tiene respuestas because they're like who knows y ahora está esto de que ok no sabemos cómo funciona esa parte but we're putting these taxes on the content online that you watch and you download and it's like this doesn't make sense además que pasa mucho eso que tú contabas en el episodio pasado que no puedes declarar en tu caso que no puedes declarar the shoes o sea el tipo de ropa que necesitas llevar a la oficina esto 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 a mí me pasa que porque estoy de alta en el internet o sea que yo trabajo en el internet they're like ah tú no necesitas un uniforme o sea tú no necesitas this no necesitas that me cuentan si like equipment maybe o sea es muy it's so fucking weird o sea las cosas que it's just fucking weird the whole thing so it gets me very angry que por años uno trata de tener respuestas de how to do things and they're like no sé no es algo que hemos como sabido que hacer sorry and now they're like but give me more money please pero es que eso es pura arbitrariedad o sea en estricto derecho si no está la ley si no está el procedimiento no debe de haber tributo no debe de haber carga entonces si no han hecho una manera de grabar o de hacer esta declaración no me puedes obligar a algo que no estoy obligada si no me dices cómo cómo lo hago o sea nadie está obligado a lo imposible y por qué voy a inventarme yo este procedimiento si ni tu ley ni tu miscelánea nada me dice cómo hacerlo pero aún así me vas a cargar no yo creo que esa demanda fácil la ganas thank you porque a este punto I'm so ready to so fucking sue them I'm so fucking done sí wey o sea it's a it's a messed up world o sea porque incluso en Estados Unidos ha habido ha habido muchos problemas de de este tipo de like tax stuff muchas cosas legales de cómo funcionan los taxes de que vienen desde el internet que vienen desde YouTube que vienen desde Google porque porque la gente no sabe cómo hacerlo pero ahora desde hace unos años han poco a poco han entrado reformas como bien fuertes que eso también es todo un pedo porque porque YouTube como está establecido desde San Francisco establecidos desde Estados Unidos todo lo que dicta el Senado o whoever desde Estados Unidos nos viene a rebotar y nos viene como a también marcar pauta de cómo hacerlo entonces si tú haces contenido para YouTube en realidad te tienes que estar es absurdo pero tienes que estar muchísimo más al pendiente de las reformas de de digitales por así decirlo que se están siendo que están siendo probadas en Estados Unidos que en México entonces ¿por qué? porque de entrada pues no te pueden responder ninguna pinche pregunta este o sea no no tienen idea de absolutamente nada de solo saben que necesitan tu dinero y que tu dinero es de ellos este so no sé cómo pero dámelo right now lo que más me ha hecho con esto es que para empezar somos uno de los países que más paga impuesto en relación con lo que ganamos ¿no? entonces se supone que se iba a eliminar la corrupción y que se ha estado eliminando la corrupción entonces ahí tenemos como que sí tenemos este dinero que antes no teníamos porque ya no hay corrupción ¿no? o según claro digamos que disminuyó para no decir que ni no ni si disminuyó entonces deberíamos de tener más dinero adicional a esto todos los los órganos de gobierno están en austeridad entonces o sea por decir yo me acuerdo que la austeridad entró cuando creo que todavía está en el tribunal y era de que ah bueno ya no les vamos a dar post-its ya no les vamos a dar clips ya no les vamos a dar tantas impresiones ya no o sea entonces cosas extra o sea de que de que ah no si yo aquí saco la copia no ahora la gente tiene que traer sus copias por la austeridad y fue nos dejaron de dar bonos bueno a mí nunca me tocó me han dado bonos cuando me iba a tocar fue cuando pusieron eso entonces dejaron de dar bonos perros deberíamos de tener más dinero por la austeridad por la falta de corrupción y porque se han estado quitando todos estos programas que según era por donde estaban robando dinero pero aún así we have no money con esto de la pandemia dicen que no hay dinero para ayudar a las personas y siguen haciendo otras cosas que para mí no tienen sentido y I'm just like where the fuck is the money going so yeah toda esta semana he estado muy molesta de todo porque este si no está pasando algo de eso I'm just working a lot este y luego estoy trabajando y me acuerdo de los nuevos impuestos que voy a pagar y me enojo otra vez este so yeah it's been a week it's been a week a whole week um but whatever si no pues hay que esperar a la ley para ver si nos amparamos o que onda hombre hacemos un amparo masivo a la chida a todos girl girl I'm ready porque además se me hizo sabes que se me hizo tan terrible todo esto que fue super under the water you know si todos estamos preocupándonos por morirnos ah bye si wey todo el mundo se está preocupando por no morirse y esta gente llegó así de que ah por cierto estás usando todo este tiempo viendo Netflix en tu casa guess what bitch surprise pero ya está aprobado el impuesto o nada más lo decía así como de ah have an idea no 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 el vato dijo así de que de que esta mañana en la pinche rueda de prensa este dije porque es importante regular la economía digital and I was like this sounds esto suena que me estás explicando porque va a suceder o sea que ya todo está sobre pero seguramente va a ser para el próximo año ¿no? para el próximo paquete fiscal entonces lo que tenemos que hacer es ya está muy everything contactarnos con los representantes para decirles que no estamos de acuerdo con este nuevo es que se supone tienen que hacer un ¿cómo se llama? un budget ¿cómo se dice budget en español? bueno presupuesto cada año se hace un presupuesto de donde vienen van a venir el dinero va a venir el dinero y a donde se va a ir ¿no? de ingresos y egresos uno es un presupuesto y otro es una ley este y hacen un cálculo de las cosas y se tiene que pasar el paquete y con el paquete también van las reformas usualmente en el año no se hacen como grandes cambios en los impuestos más que cambios procesales o pequeños detalles para cosas así grandes usualmente se esperan al paquete del próximo año para hacerlos o maybe no es que te digo nada más leí los tweets pero maybe es solo una idea y necesitamos hablar con los representantes en las cámaras y decirles güey paro de que I know you're not working for shit and fucking up all the time pero paro I know you don't care about anything that we need but we need paro estoy tratando de encontrar un screenshot que tomé pero es que no sé cuándo fue maybe I deleted it pero me salió te digo no sé hace cuánto tiempo fue pero fue a couple months ago o sea quite a couple months ago tal vez enero febrero I don't know me salió entré a Netflix right este en mi app y del teléfono por eso lo tengo en el teléfono y me salió así el aviso así de que por cierto ahora tu Netflix te va a venir más caro porque porque hay un impuesto de este uso bla 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 y nosotros no tenemos control sobre él entonces eso es lo que a mí me da mucho o sea se me conectan las cosas pero no es lo mismo igual que are you sure no lo de Netflix creo que ni siquiera fue de esa administración fue de que de la anterior o sea ya venía y a Netflix no se le creó un impuesto sino que se le se empezó a grabar con IVA era IVA era una de esas lagunas de la ley de que no sabían si iba iba a grabar Netflix o no porque el IVA se le agrega a productos y servicios que se le da un valor agregado entonces cada vez que pasa un nivel se cobra el IVA o bueno se pasa el IVA entonces en teoría pues Netflix es un servicio entonces en teoría como que si debía de pagar pero pues como era una innovación tecnológica la gente no sabía si sí o no entonces se tardaron en decir sabes que sí 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 le aplica esta ley pero en realidad no se cambió la ley no se creó un impuesto sino era el mismo impuesto que se le aplicó donde siempre se le dio aplicado y de hecho este en varios países Netflix paga IVA creo que incluso en Estados Unidos también paga en Estados Unidos el IVA es VAT Value Ad Tax creo y por decir Amazon Prime no subió siguió en en 99 pesos al mes y según su comunicado que yo leí decía que como ellos pagan impuestos en otros países ellos ya habían calculado el precio en México con IVA nada más pues como no se lo cobraban se lo estaban quedando y ahora que ya se lo están cobrando pues nada más esa parte que iba para IVA pues le dejaron el IVA pero el precio siempre estuvo calculado con IVA so maybe Netflix that's fucking smart maybe Netflix didn't do it porque según yo Netflix it's not cheaper here por no haber tenido el impuesto so maybe no 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 entonces quizás Netflix for like getting smart like ok no estoy dispuesto a dejar ese porcentaje que yo ya sabía que debería ir de impuestos porque lo pago en otros países pero yeah well everything is a mess I guess creo que todo se resume que I'm sorry it's a mess yeah it really is taxes are always a mess cuando la gente que lo hace no sabe ni qué pedo digo no es para qué pedo pero ah ok ok ya entendí sí yeah you're right but yeah man fue muy fue muy interesante ver como todo así tuvo un downfall con el secretario de Hacienda poniendo que tiene COVID y todo el mundo así de que you don't say bitch yo me quedé así de que no 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 answer our fucking questions don't go sí 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 precisely pero bueno hoy tu semana how's that been pues ahí viene quien ya tiene licencia is it Bob Esponja or Arturo it is Darcy it is it is it is Arturo oh my god congrats Arturo tiene su licencia ya tiene su licencia y qué tuvo que hacer y las placas ir a pelearse básicamente he lawyered it out sí porque fue y le dice de que no pues es que tu tu INE no es de Nuevo León y bueno a ver con tu pasaporte y le dice pero no traigo mi pasaporte pues que no te lo pueda le dije mira alguna vez has visto un pasaporte yo desde ahí lo hubiera mandado a la chingada no pendejo nunca he visto pasaporte que quieran me dice no pues que sí le dice trae la dirección y le dice no pues que no le dice entonces para qué me pides que mi INE tenga la dirección de aquí si mi pasaporte no la tiene mi pasaporte no va a decir que nací en otro lugar más que en Chiapas so what's the issue y pues le dice la verdad es que la pandemia me agarró en Nuevo León entonces pues no podía cambiar mi INE como si acabara de llevar hace 40 días el cabrón entonces ese sí es un problema que está teniendo mi mamá en este momento entonces eso suena como una cosa bueno ya when he got it y así con ese papel fue a la fuimos lo llevé al pabellón ciudadano a hacer todo eso y yo estaba súper nerviosa porque yo no que o sea tú sabes que tuve que empezar a salir porque ya estaban como que reactivando la economía y había que hacer vueltas y trámites y ahora con este harto de llevarlo pero se puso tan mal la cosa en Nuevo León que ya están otra vez cerrando la economía fue así de oh no 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 roll it back you guys are fucking up too much hay 400k al día ya no hay que dar entonces conforme se iba poniendo peor día con día apenas hoy pusieron que se iba a parar todo y yo cada vez que yo tenía que salir I got more nervous so I got this rash all over my body it's amazing girl it really sounds like you sí empezó como que aquí poquito no sé si se ve ahí un poquito rojito y yo como que donde es aquí I'm sorry ok ok en tu antebrazo en mi antebrazo y luego se empezó a subir a los dedos y luego se empezó a subir en el estómago de que en el ombligo estamos anói y luego me empezó a dar como que aquí abajo de la cara y luego se me pasó a las orejas y eso es donde estamos ahora oh my god eso suena como que un doctor debería ver ya me ha pasado antes y casi siempre me pasa por esta época creo yo que siempre es porque este me estreso ¿qué significa esta época? verano ok ok estaba como mid-pandemic ¿qué significa eso? no verano entonces como que siempre me relacionaba como que ok hace mucho calor estoy sudando más y mi cuerpo se está estresando o no sé el pH de mi lo que sea me estoy dando alergia a mí misma y me dan una cremita pero tiene como que esteroides tiene como que dextametasona una cosa así entonces no me gusta usarla porque no son buenas para ti tan seguido y no son malas para ti ya sé que es lo que me tengo que poner pero trato de ponérmelo de que una vez al año nada más oh shit that's little to nothing doesn't sound like would do much porque también te ponen cosas cuando te dan la en la garganta y that happens to me a lot too en invierno que me tienen que inyectar para tener puedo se acuerdan que se me va la más entonces no lo que iba a ser ¿recuerdas esos seis episodios que era yo hablando conmigo it's beautiful but damn so yeah when's this afternoon ya tiene su su placas sus placas y su licencia sus placas claro that's excellent that's very exciting so excellent I mean it only took like three to four weeks but we're there y eso les dijo de que es que llevo tres semanas entonces la señorita checa pero Susie te la pidió hace dos y dice sí pero llevo tres semanas trying y luego sin contarlas el examen señorita por favor no sé eso suena como un problema pero ok porque es una idea que una 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 porque fácilmente pudo haber dicho no si güey quien se ha quedado a Arturo y dice I need to help this man bless them porque si a mí me llega si a mí me llega no es que si a mí me llegara Arturo decirme de que has visto un pasaporte y yo es como de no vato trabajo tú eres güey tú serías tú serías have you seen one you're the one who doesn't have one sí güey se me hace que tú no has visto uno chingón gracias señorita señora funcionaria que apoyó a tu regreso te quería contar algo este pues Tania y su familia no sé qué pasó pero el caso es que tenían que ir a checar de que un ranchito que tenían no no ellos pero de que no podemos viajar por el COVID pero está cerca de ahí de Monterrey could you go check que esté cuidado porque contratamos a alguien y nos dice que sí va pero we don't know if they're actually going entonces Tania así como de que oh that sounds like a problem y le dice que no vayan de que no hay nada hay burritos hay un asador you're gonna be by yourself like just go and have like an afternoon and just check o sea si eso está limpio si están yendo ¿no? y Tania de que espera they obviously meant they obviously meant burritos de burros el animal ¿verdad? sí el animal claro ¿no? because my brain did not saw that dijiste burritos y el asador and I was like oh I would love a burrito right now rico no no los animalitos y luego la cosa era que ok van checan si la puerta de reja esa de los pelitos y la fregada pues está como que up to date si los animalitos tienen comida y aquí ya es que si está yendo pero pues ustedes van a estar a una hora que nada más como que van a checar entonces Tania dice de que pues sí nos llevamos a las niñas este we make a date out of it that sounds nice no Tania this is a terrible idea don't you remember last time the kids were at nature ah sí es cierto wey pero bueno this is a terrible idea Tania bueno camino allá el camino no era terracería no entonces empezó a temblar el coche wey y a Micaela le dio un ataque de pánico tal cual un ataque de pánico que empezó a llorar no podía respirar le empezó a decir a su mamá de que traes otro canzón es que me hice pipí y Tania que no no te has hecho pipí y Tania que sí ya me hice pipí entonces la bajaron aquí hiciera pipí es que ya me hice pipí no te has hecho pipí tranquila which I totally understand pobrecita wey yo como el mío se metí por los temblores wey like this crying crying y es que y es que cuando tienes un ataque de pánico o sea literal pierdes toda noción de qué está haciendo tu cuerpo o sea you completely disconnect o sea son dos entes separados entonces lo relacionas con el nervio por ejemplo ella probablemente lo relacionó con el nervio de hacerse pipí fuera de un baño fuera de su casa wey y de cómo eso la tensiona y tal y probablemente dentro de todo el nervio sintió la misma esa misma sensación de que como si tuviera muchas ganas de ir al baño no entonces the brain disconnects wey pero oh my god she's so young to be having a panic attack this is so scary yo creo que el problema el problema fue que fue un gran rato el que fue terracería o sea fue una gran parte del camino que fue terracería ese fue el problema pero bueno llegaron y pues estaban los burritos y le dieron una vuelta a las niñas a los burritos entonces el bendito burrito Micaela se puso a platicar con él y le empieza a decir no pues es que la verdad me la pasé muy mal en el camino me puse a llorar y dije no ya no quiero volver aquí nunca más pero ahora que ya te conocí ahora sí es el mejor día de mi vida me encanta mucho conocerte y me caes muy bien eres muy lindo y voltea con es un rollercoaster de emociones hablando con el burrito y voltea voltea a Micaela con Tania y le dice mamá mira es mi nuevo amigo le digo que sí me quiere y me dice que sí mira y va el burrito caminando haciendo la cabeza para adelante y para atrás entonces me dice que sí me dice que sí y yo that's so fucking cute de esa güey realmente Micaela es la Sophie de su familia totalmente esto solo me recuerda a tu amistad con una vaca güey ¿sabes? o sea también con una cabra o bueno también una cabra que nadie tiene ningún bicho que se trajo so that's good pero pero oh my god estaba muy preocupada de que bueno pues con que tengan cuidado de ese ataque de pánico todo está bien porque como ya tuvo uno este if she relates anything to it o sea al menos tuvo una experiencia positiva relacionada con los ataques de pánico por supuesto hubo un payoff that's good eso es bueno hubo un payoff pero aún así pues no es como que los el problema con los ataques de pánico es que no son este ahhh se me fue la palabra no es algo que uno además no es algo que uno pueda no existe en el consciente no existe en el consciente del cerebro entonces a pesar de que ya tuvo un payoff y que si lo analiza dice güey pasó eso pero después esto y bla 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 pero bueno lo bueno es que de camino no pasó nada ¿no? de regreso quiero decir de regreso no ya no pasó nada bueno ya tenía sueño ah ya 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 I understand I completely understand like a beautiful baby este ¿qué más se iba a contar? we bought bread and then el gato gris del vecino que alimentamos se acostó encima de él y ahora todo mi pan está cucho o sea era un pan de caja pues entonces todos mis todos mis sándwiches como si se hiciera uno diario los sándwiches hice un sándwich y ah ya sé ya sé que te iba a contar my minecraft minecraft's house oh my god hay una nueva actualización de minecraft que es como una actualización del nether que es como el infierno y el nether es abres haces un portal de obsidiana y la prendes con fuego y ya entras y al otro lado están monstruos hay unos puercos zombies hay unos calaveras negras que te disparan hay unas cosas flotando que parecen como medusas enormes que maúllan porque aparentemente uno de los creadores tiene un gato entonces la grabó y maúlla y te escupe fuego y luego hay esos candelabros que dan vueltas y te escupan fuego también todo te trata de matar excepto los cerdos zombies a menos de que les pegues o sea si no les pegues no te hacen nada pero si les pegas todos o sea literal todos se acuerdan de ti van detrás de ti bueno pues hicieron una actualización en donde pusieron cerdos que te quieren matar entonces ahora son mucho más agresivos o sea se actualizó y me metí salieron mucho más calaveritas calaveritas negras y blancas y todo y son muchos más agresivos and it's very scary bueno entonces me metí para ver qué onda de que vamos a ver qué tal y I indeed died right away yeah and it was very sad entonces fue así como de oh no y no puedo jugar con ti pero qué pasa cuando te mueres en minecraft o sea puedes como revivir y como que recharge y todo está bien o te mueres y ya valió peso todo o te puedes morir una cantidad de veces o qué creo que lo puedes cambiar o sea dependiendo si lo tienes en fácil o difícil o normal o sobrevivencia y así supervivencia este supervivencia son son los cambios ¿no? y también puedes cambiar puedes hacer trampa de que por decir mueres y todo lo que traías en tu inventario y puesto se queda ahí donde te moriste a menos de que te mueras en lava o en fuego porque se deshacen este y regresas a la última en el último lugar a la última cama donde dormiste sí ahí es donde regresas entonces me muero este regreso a mi casa y no traigo nada y es así como oh damn cuando el último lugar donde dormí es mi casa a veces me llevo una cama y voy buscando lugares y me duermo en lugares y si quitas la cama regresas al lugar donde primera vez apareciste en tu mundo pero bueno that's not important el punto es que me morí en chinga estuve aquí por todas mis todos like like a fucking de que walk of shame de que I'm so sorry wait they make it so scary y ahora todos son más agresivos de que hasta los zombies son bien agresivos ya se salen todos del agua y cuando antes es de que a veces se salía uno u otro pero ahora siempre se salen y este estoy construyendo este una casa para los perros porque me dijo Pili que ay ¿por qué no le haces una casa a los perros y yo de que oh ok sure entonces como tenía mucha piedra dije pues voy a hacer un castillo y decidí hacer un castillo para mis perros y se llama dog words like hog words but for dogs bitch your mind eh I can't believe you just explain that joke to me I'm fucking offended B I love it wait we're delayed you already know this we're 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 con nuestra video llamada of course I was gonna understand but I love it it's an excellent name oh my god y puedes hacer un sign que diga dog words or no puse haz de cuenta que puse estos estandartes eh puse estandarte azul con gris para Ravenclaw y luego amarillo y negro para Hufflepuff y luego verde y gris para C3 y al final este amarillo y rojo para Gryffindor are you gonna sort your dogs wey of course ya sé que el que no puedo sentar 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 tell me tell me everything we should sort your dogs right now tell me sentar y parar de que on command no y el pedo es que si le pegas a un perro te ataca entonces hay un perro que le di huesitos y me le salieron corazones y es que ah es mío genial pero lo siento o sea le pico que se siente y no se sienta entonces está pique 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 y no se sentaba entonces dije igual estoy picando al botón equivocado y le piqué al otro y le pegué error wey me siguió hasta que me mató el cabrón y así como de bitch I already know you're a slither to be fair you deserved it you did kick the dog es que él no se quería sentar y no sabía por qué y le sigo dando comida y no sé qué le pasa pero still you deserved it also nadie saque de contexto esto estamos hablando de un perro en un videojuego sí por favor pero you deserve that way even your video game self and you know it way you know it sí estaba súper culpable de que I'm so sorry I didn't mean to hit you please pero se pone se enojan todos se lo ponen los rojos rojos está así como de no mames y el problema es que como que esta semana no coincidí con Pili porque ella puede jugar como que más en la tarde temprana y yo en la tarde tarde o work and stuff entonces no podemos decidir bueno es que no porque yo puedo jugar como a partir de las 5 o 6 y ella puede jugar a partir de las 2 y ella es como a mediodía 1 ándale por ahí entonces Alex y yo también batallamos con el Fortnite por eso porque él puede jugar como a las 5 o 6 y yo puedo jugar de que cuando se cierra la oficina que es 11 y media 12 1 esos son los horarios que puedo jugar sovito más pero ya entonces lo he estado haciendo y dije es que si me da miedo hacerlo sola lo que hice ahora es que fui a buscar ya encontré los pinches botes del tesoro el problema era que yo los estaba buscando encallados en las playas porque PewDiePie así los encontraba encallados en las playas entonces lo que descubrí es que pude hacer una poción para ver en la oscuridad que en realidad lo que hace es que puedo ver cristalina el agua entonces viendo cristalina el agua veo los botes pero ya veo los botes o sea los botes hundidos y ya bajo y recupero las cosas pero o sea necesito a alguien hablando conmigo entonces estaba así como de es que this is very scary en realidad lo entiendo perfectamente y Arturo no sirve para nada güey o sea estoy jugando y yo dije Arturo rápido me van a matar anota mis coordenadas y el vato es de que ¿qué? y con todas mis cosas güey ¿para qué crees que tienes una city? güey nada más hay que saber cómo es que hace anotaciones y le dices ya de pedo así de que city anota lo siguiente y dictale o de que city dictado o no sé el hecho que tú creas no siri la otra Alexa el hecho que tú creas que yo puedo articular todo eso cuando me estoy volviendo loca no se las puede ni decir Arturo bitch piensa que es tu intel es tu intel es tu jarvis es tu friday necesitas como un camino con ella lo que yo había pensado es que dije bueno no sé cómo funciona pero ya había visto que mi mi Xbox tiene el Mixer y dije y si Mixer es como el YouNow o como chingados se llama esa me puedo conectar este para y que alguien me vea y le grito y me lo notan o quizás él sí pone atención pero luego me di cuenta que lo cerraron y yo así como de well te iba a decir eso es un malo porque Mixer desapareció sí que lo compró Facebook como así sí ahora está eso pero sí estoy desculpada eso no va a funcionar sí fue una idea muy breve no sí pero sí pero bien vivido pero sí eso fue mi cosa con Minecraft todavía estoy haciendo dogwork lo que estoy haciendo es que las vitrinas de cada piso son de los colores de la casa eso es bueno las vitrinas son muy buenas eso es hermoso estoy muy emocionada no puedo esperar a ver fotos ha sido un largo que no nos has dado un tour de toda tu casa de Minecraft es que bajé los videos de Pili porque quería hacer como que una comparación pero como que cuando grabo desde mi mundo dura dos minutos la grabación y cuando grabo desde el mundo de ella solo dura un minuto entonces mañana que voy a jugar con ella ¿y por? no sé ¿necesitas un gato o qué? ¿necesitas una capturadora? no tienes idea de lo que estoy hablando ¿verdad? me lo siento yo le pico así como que menos y dice grabar pantalla y ahí le pico y decide sola sí porque es como un preview lo que pasa es que para grabar de consolas necesitas una cosa que se llaman capturadoras y son como se ven como un discurso externo más o menos eso es lo que se ve lo que se ve lo que se ve lo plugas lo conectas a tu consola y pues puedes almacenar el screen recording de esa manera pero tiene que ser por medio la capturadora y a un programa eso es como eso es lo que se hace eso suena muy complicado solo quiero a alguien decirme que no va a pasar nada relájate los zombies son cuadrados está bien ok Sophie no va a pasar nada relájate los zombies son cuadrados está bien lo mandas por audio so I can repeat it to myself I will I will mandarle a Sophie bravo relax mandarle a Sophie Alexa recordatorio mandarle a Sophie un recordatorio de que Minecraft no es real ay pues que cosas no oye tenía una duda que te debía haber preguntado esto antes de empezar a grafar pero hoy también vamos a leer chismes o no si todavía todavía no terminamos de leer los que lejé hace tres semanas ok sobre todo es que no es que I'm excited por eso girl get excited esta semana la verdad no tengo mucho que decir porque not a lot happened to me entonces literal toda la semana I've had terrible cramps I mean si en cualquier momento que nos quedamos sin tema I can always tell like ask you about Namjoon's dimples and I'm sure you'll have something to say wey de hecho me encontré un gif hace unas semanas de Namjoon era como que la pantalla de Minecraft donde puedes construir cosas y eran de que corazoncitos y así y salía al final Namjoon y yo así como de that's alright ay claro el que tiene un crap dentro de todos de todos los elementos tiene un cangrejo because he loves crabs I mean he visto los videos no 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 as a like he loves them as he like no he doesn't like seafood nunca has visto ese video nunca te pasó ese video de él diciendo I don't like seafood it's so cute it's so meant to be porque I love octopi you really do you really do and he would never eat octopi never in his life y yo tampoco pero es un video es un video bien tierno que están todos los morros hablando de comida y lo que les guste lo que no entonces empiezan a hablar de mariscos y así y el bato nada más están hablando en coreano eso es lo que se me hace más tierno están hablando en coreano y el bato nada más lo hace I don't like seafood así en inglés I don't like seafood so cute y luego ya dice que I like Korean food and in my mind it's like wait Korean food can be seafood pero sé que se refiere de que a los noodles y meats y como esas cosas los noodles sabor seafood spicy seafood sí 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 ¿qué significa seafood? I love him ¿cómo? seafood seafood significa algo pero no me acuerdo qué I don't know ah bueno seafood did you say seafood no not seafood ¿en español? no 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 ¿en inglés? sifu creo que es es que bueno I kinda lo tengo así como que lo escuché no sé si either a movie or an anime so I'm like what does sifu mean? I don't know I'll check it I don't know someone will tell it it doesn't ring a bell oh bitch someone will someone will tell us please do porque yo no sé de qué hablas it means something I swear pero bueno do you wanna go into the chisme I'm so excited ok here we go remember que yo leí escogí esos chismes weeks ago entonces yo me estoy yendo por the stars o sea los que señale entonces los voy leyendo de nuevo no tan solo para no tener super rehearsed sino porque a mí también me gusta sorprenderme I like the the reaction of me bueno este es el chisme de Pancho y Juanita ok perdón no lo sé I'm sure ya no lo sabes Alexa ¿por qué? ¿por qué te entendí? detente wait pero picale al botón ponle el botón rojo ¿qué botón rojo? es que mi ecodot es que mi ecodot que la gente si está viendo la versión video en pantalla tiene este botón que como pueden ver se volvió todo rojo y quiere decir que el micro ya no entra y no me escucha y no por más que le diga Alexa 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 she will never listen to me entonces estoy segura que el tuyo también tiene que tener un botón ese yo solo lo uso cuando estoy editando video porque edito sin audífonos because long story pero edito sin audífonos entonces este lo pongo porque cuando menciono a Alexa en los videos a veces picks it up entonces como que así ya no but yeah yo no sé yo no sé qué qué hizo pensar que le estaba hablando es un botón ah no sí quién sabe sí y empezó a reproducir este prime video entonces no sé qué pedo ok está crazy bueno bueno el chisme de pancho y juanita espera solo te voy a decir qué botón es es un círculo con un diagonal ok and then I will check it en el próximo corte porque ya lo escribió Arturo y está en otro mundo pancho y juanita dice ambos son amigos de mi novio más el vato ok y su novia ok pancho y juanito ok o sea juanita no es la novia de pancho de pancho pancho tiene una novia ok ah sí ok más el vato y su novia ya después fue su amigo por añadidura cuando empecé a andar con él a cada rato me platicaba de ellos y así salimos un par de veces y en una ocasión fuimos a un mini trip fuera de la ciudad así los conocí más resulta que pancho y juanita así son novios llegaban dos años de relación todo bien aparentemente cuando de pronto mi novio me viene con el chisme de que pancho terminó abruptamente con juanita por teléfono me quedé en shock pero mi novio como buen amigo justificó a pancho a joe jonas fuck that guy we diciendo justificó a pancho diciendo que la terminó porque ya no se sentía a gusto y la chingada pero pues bueno en sí está bien terminar la relación obviamente pues si ya no te sientes a gusto está bien terminar la relación pero tampoco no seas ojente wey una relación de años y merece que le digas a las personas de frente de que oh this is happening o some fucking support porque así está la chingada sí pero bueno o tal vez muchas veces las relaciones terminan porque ya pues they just fell apart and that's ok and just say it that way no digas ay me siento ya no me siento tan cómodo ya pasamos el honeymoon state no wey o sea it's like hay mucha más profundidad no and then bueno Juanita le empezó a mandar mensajes super sad a mi novio de que su ex vato el segundo día de haberla cortado le estaba chillando por teléfono ella le creyó y tenía la esperanza de que lo que quería era volver pero no Pancho se escuchaba muy arrepentido de haberla terminado girl no puedo creer que te fallaste por eso pero no el vato se le acabó la tristeza cuando lo cambiaron de haría en su trabajo y se encontró con una nueva chava que le gustó y para su buena suerte la morra le correspondió de good old dopamine am I right and then ahí ya Juanita supongo que vio la realidad de las cosas y le mandó un mensaje a mi novio le dijo que ella aún amaba mucho a Pancho pero pues ahí se acababa todo le pidió que como cualquier amigo lo cuidara y toda sad y ella pensando que Juanita no merecía eso pero bueno tanto el vato como a la semana total que el vato como a la semana de terminar con su novia de dos años empezó a hablarle a la otra muchacha que le diremos Ceci a las dos semanas empezaron a salir y a las tres semanas ya tenían un plan para salir fuera del municipio del estado o sea un viaje al road trip a la madre a la madre Pancho le pidió consejo a mi novio para pedirle a Ceci que fuera su novia y pues el novio de esta little shit like a good friend lo empezó a apoyar fueron a joyería y se pusieron a ver las pulseras para regalarle una pulsera I guess pero estando ahí el vato empezó a ver los anillos de compromiso pero el amigo le dijo I'm sorry perdón que te calm the fuck down espera perdón que te interrumpa es que te congelaste y no me enteré me enteré que fueron a ver pulseras a una joyería and then estando ahí el vato empezó a ver anillos de compromiso bitch what que bueno que pregunté because what the fuck and then le dijo que se relajara y total le compró una pulsera carísima por cierto este el novio le comentó que que estaba muy serio viendo los anillos de compromiso entonces como que se preocupó pero pues x no desde ahí Pancho se hizo infumable dice tal cual infumable y yo andaba con toda apoyando con mis likes y mis encorazonadas a los estados de likes novia como si Pancho le importara lo que hace la novia del amigo verdad pero ella estaba así como de this is karma girl yes get your hair cut girl yes whatever you're doing of course cut your bangs cut your bangs wait wait what este bueno con sus encorazonadas y sus likes I'm really tempted to dye my hair by the way ok little disclaimer Sophie you do this disclaimer that was totally my fault me piqué mal a grabar el audio entonces se estaba moviendo la aguja pero no estaba grabando entonces terminé de contar esta historia y conté una más y no se grabó entonces I'm so sorry guys voy a terminar de contar este no sé si quieres que vuelva a contar la otra pero vamos a contarles ajá ok sí yo creo que termina yo creo que vamos a volver a contar todo because I really like la otra historia que contaste que es súper cortita I really like that one entonces termina de contar esta historia cuenta la otra si me ven que no estoy reaccionando y tal I already did so I'm sorry and then prosigue con el final de esta en donde nos quedamos en lo anterior que fue hace unos segundos es que wait you are so lucky o sea eres muy afortunada que I'm a very chill person right sí güey porque I would be right now I'm just like it's fine everybody makes mistakes cheers you would be pissed güey pero I'm like it's fine whatever I wouldn't be pissed at you I would este porque you've told me that no but you would be stressed I'm stressed right now don't worry it is stressful no güey don't be stressed doesn't matter whatever güey hemos perdido clips completos de video güey and the thing works out podcast completos sí que tuvimos que volver a grabar this is completely fine sí güey entonces it's fine don't worry bueno cuéntanos el final de la historia de Pancho y Juanita bueno Pancho y Juanita fue a ver a Ceci borró su Facebook borró su Instagram borró todo Juanita le escribe al novio y le dice es que Pancho me está volviendo a buscar me está haciendo la chillona y le dicen güey él ya tiene novia ni te metas ahí total Pancho le dice güey I totally forgot this story güey I'm mad again fuck this guy Juanita este Pancho convence a Juanita de que sí puede ir a su casa hablar con ella va a su casa y lo convence de que they should get back together that he's so sorry que la extraña un chingo y la chingada no Juanita pese a a saber que el ato estuvo subiendo mil fotos con la nueva novia lo perdona y al día siguiente sube una foto a facebook de su mano con un anillo y no cualquier anillo sino el anillo que Pancho había adquirido para Ceci y que lo que sucedió fue que cuando Pancho fue a ver a Ceci Ceci lo mandó a la chingada por intenso porque el vato llegó con un anillo a decirle de que sabes que vamos a mudar todas nuestras vidas vamos a estar juntos no llevamos ni un mes let's get married let's get together and be happy forever y la morra es de que wey tienes problemas ve a terapia like I don't need this in my life y el vato cerró todo like any sane person would do borró todo como que si nadie vio que anduve con esta morra verdad si ya regresé con el amor de mi vida y la nota al final es que dice que ella lo trató de ver la persona de la manera más objetiva porque en realidad ella siente que Pancho no merece a Juanita que obviamente porque le hizo un chingo de chingaderos Juanita I gotta say I kind of agree y se me hace una cosa como que es un no una preocupación pero es un pensamiento que ha pasado en mi mente de que esos vatos que te cortan porque they're not ready for a commitment with you inmediatamente la próxima vieja es como que ya traen el chip de que ok de que no me quise casar con ella pero me tengo que casar ahora porque ya me metieron la idea y con la próxima chava con la que anden se casan entonces tienes parejas que duran mil años y se casan luego con la siguiente persona que conocen ojalá que cuando me corte Arturo la próxima persona que se me atravese sea Namjoon Kim Namjoon o sea Kim Namjoon Kim Seokjin el que sea todos los papeles están listos it says Kim quien sea wey quien sea yeah I understand y lo que yo dije hace rato que quiero volver a decir because it's true es que uno fuck that guy dos esta little shit really sounds like you really sounds like something that you would do o sea con chicas que tal vez no son tus amigas they're not your closest friends son amigas de más bien son novias de amigos de tu novio o son novias de tus amigos o whoever pero que te da como este como este I don't know no me acuerdo como lo dijiste todo hace rato pero que te da como esta necesidad de ir así de oigan you're being mistreated please real life y eso es un pedo que no sé si les pasa a ustedes también pero a mi si me sucede que es como de wey no eres memiga tu vato puede ser memigo pero tu vato no tiene intención de tratarte bien no tiene intención de volver contigo está jugando contigo get out of the way o sea no es si totalmente no tal cual he hecho eso de que traicionar bueno al menos en mi mente no ha sido traicionarlo horriblemente porque es lo correcto o sea evidentemente no querían estar con ellas las estaban tratando mal y no tenía sentido que estuvieran ahí pero wey he perdido tantos amigos hombres por hacer esas cosas que es de que wey ya habían cortado ya estabas saliendo con alguien más o sea nada más estabas hablando con ella para atormentarla ya sabías que no querías volver con ella le dije lo que querías o sea estás acá batallando con la otra vieja que no te caches que sigues hablando con tu ex te hice un pinche favor porque wey o sea que me piden de que oye este puedes poner esta foto de perfil le voy a hacer como que eres mi ex y te voy a decir que ya no me hables para mandársela a la nueva chava con la que estoy saliendo y yo dije no wey how do you think you can ask this of me has people ask you dos people do that we people do that y porque te lo piden a ti wey pídselo a otro shitty male friend that you have how o sea como piensan que tú les vas a decir que sí claro que no les dije que sí hablé con la chava y le dije mira muy sinceramente you're wasting your time this is what's happening you're wasting your heart you're damaging your immortal soul con este vato wey tu felicidad está ahí no te estoy a decir que está con el próximo vato que te topes wey pero está ahí está dentro de ti pero lejos de este cabrón he's just hurting you yes pero ya I've lost so many male friends y qué pedo los hombres se perdonan esas cosas bien fácil no sé siento que entre mujeres a veces somos muy muy duras con nosotros mismos y a los vatos les vale madre de que there's no accountability between them no accountability no no at all wey no at all entonces si es bueno malo pero oh my god wey I'm already not all men but shit do we have some stories for you wey sí o sea es exacto lo que lo que dije otra vez o sea it's not that men are trash it's that men can be trash sí some of them are just winners some of them are just like y hay sus excepciones por supuesto there's the Kim Namjoon of the world there's the Minjoon kids Kim Namjoon would never do this to him ay wey wey he would never o sea él nunca me haría eso a mi wey y claramente tiene cero interés en mi wey he clearly wants to marry you in Japan wey and he would never do this to me wey can you imagine oh hay un tiktok estoy lista por la siguiente historia which I love hay un tiktok que está como que actuando que está en terapia de que what do we say when we feel this way Harry Styles would never treat me this way you're damn right y yo así como de no wey I mean engañó aca it's Kim Namjoon si wey si wey Harry Styles was shitty to my sister in one fan fiction in that one fan fiction that didn't happen that I dreamt still wey fuck that guy ok here's the next story está super cortito but I loved it so much y voy a repetir amo como esta persona lo escribió because it's hilarious dice so I hadn't come out yet to my family todo lo que hacía era super discreto aunque se me nota lo homosexual de kilómetros ustedes en Monterrey pueden ver mi homosexualidad desde allá and I loved when I read that I'm like I don't know you but that's so beautiful yes I love this person yes hilarious para dar contexto su familia es muy religiosa entonces este en ese entonces él trabajaba en una tienda y había un cliente frecuente con el que empezaron a a coquetear ¿no? y lo que sucedió fue que se dieron sus teléfonos y empezaron a platicar and sometime later they decided to like start going out and eventually hook up ¿no? o sea they start talking and then decide to hook up ¿no? so they decide to go to a motel entonces le dije a mis papás que iba a ir a una fiesta de overnight and everything was gonna be great and awesome ¿no? entonces se fueron al motel y en la mañana o sea everything was beautiful was a beautiful night pretty saliendo del estacionamiento del hotel viene un coche y en el coche que va se para para darle el paso a este otro coche y el otro coche estaba adentro su mamá y su papá que estaban camino a misa so I love this story so much se le drenó toda la sangre de su cuerpo y he had to go home with his parents and tomó la decisión ejecutiva to come out right then and there because I guess este no no hay manera de decir que era una junta de trabajo ¿verdad? no ahora lo que yo dije hace rato que I will repeat this yo me preocupé mucho con esta historia pensé que la conclusión o sea pensé que el turning point iba a ser que ellos saliendo del o ellas o whoever them saliendo del hotel este iban a iban a encontrarse con cualquiera de los padres de this little shit saliendo al motel pero con otra persona o sea que esto iba a ser la manera en que descubren que their parents are having an affair and that o sea me preocupé mucho 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 pero no everything is fine y este pues bueno we hope that que te hayan que hayan aceptado tu coming out very well y si no o si si o whatever we love you we care about you everything is gonna be alright we see you we appreciate you everything is gonna be okay thank you for being here we really do y gracias por este chisme I love the story so much ok este es el último chiste chiste chisme que contamos entre nosotras antes de que me di cuenta que no estaba grabando se trata de y me quedé halfway no me sé el final se trata de esta little shit que tiene un tío que se llama Otelo Otelo vive solo con su mamá she's a single mom and they live on their own en secundaria en su grado se encuentra que hay otro chavo que se llama también Otelo so they become friends and they become great friends al grado que pues aquí y allá lo empieza a invitar a carnes asadas a casa a dormir y empezó a invitarlo a la a las fiestas ¿no? de que navidad o some things no obviamente no navidad bueno yo quiero pensar que navidad no pero fiestas y se empezaron a llevar muy bien pero alguna posada whatever ¿no? y a él le empezó a gustar mucho de su familia estar con su familia porque pues él estaba acostumbrado a estar nada más con su mamá era una familia muy pequeña y empezó a tenerle pues no sé si celos o envidia de que pues él tenía también una casa grande llena de familiares y todo ¿no? y que se llama igual que él wey that's like sí es muy fácil hacer la comparación o sea entiendo que tú y yo nos llamamos igual pero a ti no pero no nos llaman del mismo nombre yo no voy a mirar a mí tu mamá me dice sol y a ti te dice fa diferentes notas ¿no? ¿entendrán? diferentes notas entonces un día iba Otelo con su mamá caminando por el centro donde se topan a la familia del otro Otelo y pasan ahí unas miradas y unos cuantos roces y resulta que Otelo y Otelo comparten papá Otelo y Otelo estoy segura güey ¿a cómo es? seguramente su papá se tiene que llamar su papá se tiene que llamar Otelo y está de la chingada like if you're gonna have another family why would you name them the same fucking rule para no equivocarse güey men are trash sí güey sí 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 they really are pues sí porque si ves llamadas de ah ¿quién es Otelo? pues ah bueno el punto es que no conocí a su papá cierto perdón lo olvidé ajá sí 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 pero bueno son medios hermanos al final lo que sucedió fue que tristemente dejaron de ser amigos Otelo y Otelo pero ya después de esto ya lo fueron incluyendo un poco más dentro de la familia para que fuera como un miembro más de la familia porque esta little shit dice que son sus dos tíos entonces evidentemente ya está un poco más integrado este hoy en día tienen como unos 70 años la familia no cuenta no cuenta esta historia en presencia de mis tíos porque sí siento un poco incómodo para ellos no sé si yo me enterara que tú fueras mi media hermana estaría tan feliz quiero decir triste por supuesto triste por supuesto por mi mamá o mi papá no sé cómo funciona pero eso sería increíble imagínate de hecho estaba hablando estaba hablando con Arturo de eso el otro día y dije imagínate cómo se debía sentir que la mamá de Fa fuera tu maestra de que en el kinder o en la primaria o sea para empezar mi tía está súper preciosa y es de que la amabilidad encarnada y le dije güey deja tú güey deja tú sí por supuesto mi mamá dio muchos años segundo de secundaria digo segundo de primaria por supuesto pero imagínate sus alumnos de tercero de secundaria no mames la amaban la aman al día de hoy la siguen buscando la siguen hablando de kinder para que me ayude to build my confidence güey so I can be less insecure bueno bueno mi mamá nunca dio clases de kinder dio segundo de primaria y me acuerdo de una historia específicamente me acuerdo de una historia específicamente de que tuvo un alumno no sé ay perdón perdón mi misma me piqué este tuvo un alumno que iba como a little behind y que ella se quedó o sea y que ella lo eligió de que les dijo así que güey póngalo en mi salón yo voy a o sea que primero de primaria para pasar a segundo dijo póngalo en mi salón sé que no aprende bien que batalla mucho ok I'll have him y se lo quedó creo que dos años o sea repitió segundo algo así hasta que ya todo estaba como que bien bien amarrado y todo y ya cuando ya podía pasar a tercero güey he was devastated que tenía que moverse another year without my mom o sea and he was like no 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 o sea no yo quiero quedarme con mi maestra eventually he went on and he had a great life and everything is fine pero este yes sí todo mundo attached o sea neta se agarraban de mi mamá bien cabrón yo me acuerdo de todos los alumnos de secundaria porque cuando ella daba clases de secundaria yo iba porque daba clases en la tarde entonces yo iba con ella este y yo lo veía güey o sea yo veía como todo mundo güey o sea le agarraba un amor y un cariño y un agradecimiento porque además mi mamá siempre dio clases en escuelas en zonas difíciles en zonas muy difíciles de gente que venía de familias con situaciones muy complicadas muy complejas este sí o sea mi mamá tiene un millón de historias muy densas entonces ellos muchos de sus alumnos güey la primera vez que experimentaban caring y cariño y amor y que un adulto se los tomara en serio y se preocupara por ellos fue por medio de mi mamá que fue su maestra de tercero secundaria entonces estaba bien cabrón me acuerdo también súper cabrón de un alumno que tuvo en tercero que mi mamá pues tú you know her entonces ella es muy este de apapacho y de mi cielo y demás entonces ella es muy así y así también con sus alumnos también este de de hablarles bonito de de que aprendan y demás pero también mi mamá no es fría en absoluto es súper warm es súper warm entonces este le importaba mucho sus alumnos y siempre le mandaban a todos los problemáticos además porque nadie los quería y ella estaba diciendo bien yo los quiero yo los quiero porque yo los quiero entonces todos sus alumnos güey su salón era el más problemático siempre pero era un o sea yo viéndolo looking back eran sufrían un storyline vivían un storyline bien cabrón donde empezaban todos así y little by little they got warmer and warmer and warmer este entonces me acuerdo un alumno que un día así al principio el vato así de que mi mamá me dijo de que mi hijito no sé qué bla 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 y el vato volteó con ella güey esto fue en los últimos años de su de el trabajo de mi mamá antes de jubilarse por eso lo recuerdo muy bien porque eran los años que yo estaba más grande este y le dijo de que este yo no soy su hijo súper alterado güey de que venía de un hogar muy difícil ¿no? entonces mi mamá le dijo ok it's fine entonces este güey le dijo así que es que yo no quiero estar en su salón yo no quiero tal vez estoy recordando estas cosas mal it's fine whatever pero el punto es que le dijo así que güey no yo quiero estar con la tal otra maestra bla 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 mi mamá le dijo mira hagamos esto mi mamá le inventó y le dijo por cosas técnicas tienes que quedarte aquí el primer bimestre o el primer mes o sea tienes que estar en mi salón forzosamente entonces cuando llegue ese punto de ese primer mes o el bimestre no sé qué era te cambias al otro salón cosa que sí se podía hacer y mi mamá o sea y si el morro was willing to do that lo iba a hacer ¿no? entonces le dijo ya sin pedos y ya no te preocupes ¿no? y el vato sí que entonces pasó fue pasando todo el mes hasta que llegó el día ¿no? y mi mamá les dijo así que ok todo el mundo entre bla 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 no sé qué y lo detuvo a él ¿no? le dijo no 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 tú no este whatever name ¿no? le dijo tú no entras y el vato sí que ¿por qué profesora? y el güey de que hoy es el deadline o sea hoy te cambias de salón que fue lo que tú me pediste a month ago y el vato sí que no but I love you o sea mi mamá se lo ganó en ese mes o whatever el vato sí que no but I love you I don't wanna go to the other one please help me y mi mamá y mi mamá es ok you can stay pero sí o sea mi mamá supo perfecto que he just needed time este y fue de sus alumnos así más ya sabes de esos güeyes que son bien payasos y todo eso ¿no? que sí que a lot of attention porque de seguro you don't have attention at home and that's it pero pues mi mamá entendía muy bien toda esa psicología güey entonces sabía perfectamente cómo tratar a toda esta gente y el sí la querían mucho I really wish I had someone like her teaching me güey porque I had some awful teachers you had her at home so that really helps a lot por supuesto por supuesto por supuesto cuando yo estaba en segundo de primaria güey y lloraba todos los días porque mi letra y mi tarea no era perfecta güey and I got so tense and stressed o sea ya toda la ansiedad se me construía desde ahí o sea I would freak out o sea si tenía que borrar algo de mi cuaderno me ponía a llorar and I would have a meltdown mi mamá fue con mi maestro que mi maestro era súper estricto y eso tenía mucho que ver mi mamá fue con mi maestro si mi mamá fue con mi maestro y le dijo de que profesor no me importa si mi hija tiene fea letra si no saca whatever la calificación que sea yo solo quiero que ella sea feliz y si ella sigue en esto va a vivir toda su vida estresada así que le pido por favor que no me la corrija que no le diga que que mejore que algo de técnico las cosas técnicas están mal no lo haga porque yo no puedo controlar eso en mi casa o sea las reacciones que ella tiene entonces yo necesito trabajar eso so you in your classroom fix it as well for her because you're like spoiling her for me o sea la estás arruinando ¿no? le estás metiendo todo esto y si ya a partir de ello empecé a notar como mi maestro siempre que le decía todo lo demás y luego me secreté a mí así que tú no princesa tú estás muy bien no sé qué y yo así que ok este pero fue algo que se tuvo que ser consciente y eso neta de no haber sido así wey I would be a mess I mean and I am a mess you know I'm an anxious mess pero it would be way worse no tengo ansiedad y cosas de de ese tipo son otras cosas entonces y eso era cosas o sea era ansiedad y estrés de cosas muy fundamentales como simplemente como se equivocarte cuando escribes algo so can you imagine me growing up like that entonces sí la prioridad de mi mamá como maestra era la tranquilidad y el bienestar y el y el human growth de sus alumnos que they would become good people rather than like bright intelligent las mejores calificaciones like no she didn't care about that quería su safety y su tranquilidad y se nota se nota bien cabrón sí so so she did that at home as well so that's good yay bueno are you ready for the next chisme yes bueno el mentido trabajo que era en una cafetería mexicana llamada cielito querido which I love está en creo que solo están en la ciudad de México I don't know if they're anywhere else pero están es como el starbucks mexicano but it's very good me acuerdo que yo compraba ahí un cielito querido o cielito lindo I don't know porque the coffee place que está en el aeropuerto is that one but we're not talking about that right I don't know ok creo que creo que no sé pero si es el que pienso tenían chocolate con chile so good ok que también en chapas venden un chocolate con chile bien rico pero bueno bueno aquel día fue uno de esos en los que había peleas de box de algún un luchador famoso que no sé quién es pero bueno el punto es que estaba medio vacío el lugar ajá bueno era ya casi el cierre cuando llega una chica súper emocionada se acerca a mí y me comenta que le va a pedir matrimonio a su novio y quiera que sea ahí porque ahí se conocieron nos dio la indicación ella iba a entrar y luego él iba a llegar y nos iba a hacer la señal y ante esa señal todas las personas nos encontrábamos en el local íbamos a gritar te quieres casar conmigo pero este le dijeron de que oye quieres que pongamos una canción o algo porque pues no nos dejan cambiar la música pero I mean we can do it for you y si yo me preocupo un poco porque el lugar no tenía mucho de haber abierto pero pues it's fine pero bueno ella se emocionó mucho porque damn iba a hacer una propuesta de matrimonio he hecho por una mujer que no sé lo que se da todos los días pero bueno este pensé fuck it el amor es así es pasional y es que de verdad la chica se veía muy emocionada así que yo todavía le pregunté que si quería hacer algo más para hacerlo especial y nos dejó un cartelón adjuntó la foto del cartelón en una cartelina pintada que decía te casas conmigo pero bueno este se apreciaba que lo había hecho unos minutos antes del imprevisto lo cual se me hizo raro pero bueno en fin el momento llegó todos mis compañeros estábamos muy emocionados y mega listos para la propuesta épica de matrimonio en celito querido yo estaba en la oficina poniendo la canción y observo el principio de la propuesta de matrimonio mediante las cámaras de seguridad ella hablaba con él y lo tomaba en las manos yo podía percibir algo raro pero supuse que el chico estaba nervioso esto no es normal como siempre o sea no es algo no es usual me salí de la oficina para poder presenciar el acto y además para gritar con todos la esperada frase después llegó el momento ella nos dio la señal y todos gritamos ¿te quieres casar conmigo? no voy a olvidar nunca el silencio que se vivió sé que se leó horrible pero lo más gracioso fue que el compañero que traía el cartel estaba enfrente de ellos y los demás compañeros le hicieron creo que es mejor que te quites porque era obvio que la respuesta era no el ambiente se tornó muy incómodo tan incómodo que varios clientes se fueron en sección de algunos y en especial yo me hubiera quedado wey I need to know I need to know y tú hubieras sido probablemente el señor que se quedó grabando ¿no? and then total que mis compañeros y yo nos metimos a la oficina porque estábamos nerviosos y no sabíamos qué hacer bueno nos reíamos de los nervios y de la incertidumbre de lo que iba a ocurrir porque ellos se quedaron ahí en medio de la cafetería discutiendo y al final el tipo se fue y dejó a la chica llorando desconsoladamente oh man la chica estaba acompañada de su mamá o sea su mamá estaba ahí como que esperándola y la empezó a a comfort her le ofrecieron un té y ella dijo muchísimas gracias qué linda no pues ni modo y todo y ya que se se tranquilizó este se retiró no sin antes reiterar sus agradecimientos hacia nosotros pero bueno entonces el señor que estaba grabando que estaba ahí cerca de la mesa este como que se acercaron así como de ay qué cosas ¿no? como él estaba más cerca pensando que él iba a poder decirnos como que decirnos decirles el resto del chisme que no escucharon o sea porque ellos no escucharon la discusión porque estaban atrás en la oficina o en sus puestos de trabajo y él estaba en la mesa de al lado ¿no? entonces le platicamos pues qué cosas ¿no? pues y qué y qué habrá dicho usted escuchó y así ¿no? y voltea y dice yo sé por qué le dijo que no yo sé quién es es esposo de una compañera mía oh fuck fuck señor what were you doing there and I love you do you have the video se me hace que le voy a enviar el video a huevo I love this man yes send it send that shit pero dice I hope the girl is fine and that the damn bastard has received his punishment I hate that all these stories are how men can really be trash you're just like you know I mean we've had some that women but let's face it most of them are men but damn god damn god damn I said god damn a ver ¿cuál era esa? ah sí ¿quieres contar una más? sure antes de irnos a a preguntas muy bien este a ver este me gustó pero esta dos vamos a ir al que sigue mejor ok ok ay me perdí discúlpame perdón pero es que como tengo los that was a very a very long silence we're sorry hasta que empezaste a hablar me di cuenta de lo largo que fue el silencio no discúlpame discúlpame sí aquí estoy todavía es que como cambié de página ya no sé ni cuál seguía pero bueno es que yo estaba haciendo apuntes también entonces como que me distraje ¿y luego? sí lo que pasa es que como son varios varios chismes no quiero contar uno que ya conté anteriormente ajá creo que este no lo he contado ok pero es uno chiquito ok este mi bisabuela vivió toda su vida en un pueblo de Guerrero y tenía dos hijas y un hijo todos lo conocían como es común en los pueblos pequeños ajá un día fue a casa de una de sus vecinas con un machete ok así que ya tienes nuera le dice mi bisabuela a la vecina y ella sabía lo que venía la vecina dijo el nombre de mi bisabuela pero diciendo oye por favor piensa en lo que estás haciendo mi bisabuela saca el machete y le agarra la mano a la vecina así que tienes nuera dijo con el machete pegándole al brazo te dije que no quería tus hijos que no quería que tus hijos se metieran con mi familia una de sus hijas se fue a vivir con el hijo de la vecina en la casa de la vecina por supuesto y mi bisabuela ya le había advertido a la vecina que hablara con su hijo porque no la quería con su hija entonces mi bisabuela fue a la casa de la vecina con un machete y por alguna razón le estaba pegando en el brazo me vas a cortar ten cuidado y le dice ella que te cortes lo que menos te preocupa te mato ahora bueno no la mató la hija se quedó ahí con el hijo de la vecina pero luego se separaron pero esa no es la buena parte sí pero bueno la buena parte es como termina porque dice para que no sientas que perdiste el tiempo leyendo esto te dejo la frase de mi bisabuela para cuando le preguntas sobre un chisme a alguien y te dice que no sabe tú nunca sabes nada nunca conoces a nadie ojalá nunca encuentres marido la bisabuela de esa persona suena con alguien que I would not want to mess with wey grandma ni siquiera quiero conocer a esta persona en mi vida wey o sea no quiero cruzar pats she is a force to be reckoned with she really is wey I'm so scared right now oh my goodness chismes wey can you imagine oh my god that's so scary guys send us your chisme al correo de el spanglish pod spanglish con e arroba gmail.com you know the kind of chisme we like and you know the kind of chisme you would like to hear so please send us your way I will read them para tener esos pequeños como que bits de chisme al final which is just basically storytelling everything is made up cambien los nombres cambien los nombres y pueden do whatever you want remember everything is made up me lo contó la prima de una amiga en un idioma que no sé y que traduje mal it's fine si si creen que esta historia sobre ustedes it's not it's not ok do you want to go to questions ok yes let's go to questions este ¿quieres las de hasta abajo o las 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 más nuevas si quieres yo voy abajo y tú arriba ok ok alguien pregunta ¿cómo se llamarían si fueran hombres? pues that's a weird question pero de yo haber nacido hombre mis papás tenían la intención de ponerle a cualquier hijo hijo pues hombre mario which is the name of my dad so I would probably be named that y alguna variable algún otro like con segundo nombre whatever y probablemente nadie me diría mario I guess I don't know but sure that's kind of like the family name I guess porque todas mis hermanas y yo también tenemos el nombre de mi mamá entonces ese sería como el nombre compartido en caso de que mis papás hubieran tenido hijos which they didn't so I have no idea what would be my name o sea honestamente no tengo ¿sabes cuál era la otra opción de tu nombre? o sea entre qué opciones estaban no? you don't know that I don't know that either yeah yo me iba a llamar Miranda that was the other name iba a ser Miranda pero mi mamá was like le van a decir Mirinda and my dad was like ok y ya nunca me pusieron Miranda which is funny porque si la vida hubiera encontrado su camino hubiera sido otra nota musical otra nota musical I would have been me en vez de Far I guess that's nice yeah that's nice yeah yeah este yo no sé I don't know she'll ask I guess Sofío Fátimo Sofío Fátimo Sofío este ok alguien dice su lugar favorito en Monterrey bar y o restaurante que de preferencia no sea cadena suelo ir de trabajo a Monterrey ok considerando que saliéramos y fuéramos a lugares como si fuera mid-2019 este a mí me gusta un montón un lugar en en barrio antiguo que se llama que es el almacén es un lugar de cerveza artesanal almacén 42 a mí me sí me gusta mucho está sobre la calle Morelos me gusta mucho porque la gente que trabaja en el almacén no es snob y la gente te dice va ok no sabes como por qué cerveza artesanal no hay pedo como que te gusta yo te ayudo entonces eso me gusta mucho de ese lugar además que trabaja una chica que es fan y que siempre nos saluda y siempre me dice así que ah te voy a poner descuento y yo ah gracias te voy a poner más tips so that's really kind thank you este pero sí me gusta un montón tienen comida también súper rica tienen muchas cosas como tipo ribs como mac and cheese balls y como estas cosas así que son súper delicious me gusta mucho ese lugar tenemos un amigo que tiene un bar también que se está terminando de justo güey le tocó en plena pandemia güey establecer el bar se llama Montes ese es el nuevo nombre que acaba de adquirir y tal y a mí me tocó ir cuando recién estaba haciendo los cambios y recién estaba este cambios me refiero a físicos así cambiar si es suelo o si es whatever it is del lugar and I'm so excited about it I can't wait for everybody to go and be there and have a great time y sí en cuanto ya el mundo pueda regresar a la normalidad I'm probably gonna be there every weekend just hanging out así de que oh hi estoy en la esquina because my friend owns this place so I'm just gonna buy him beer all night so I'm really excited about that pero I don't know ¿qué otro tipo de restaurante que no sea cadena? what kind of places do you like? que no son cadenas porque fue lo que nos pidió que de preferencia no fueran cadenas no fueran cadenas well me gustaba mucho antes cuando íbamos a ver los pop-up de películas ¿te acuerdas? que había llevaban esta película inflable esa pantalla inflable el cine en el parque entonces eso nos gustaba ahí llevábamos nuestras cosas y nos acostábamos también me gustan las cafeterías del centro hay una que se llama Tierra y Libertad y otra que se llama híjole Negro Corazón o algo así se llama tengo una foto ahí de hecho que es como bueno la verdad me gusta ir ahí porque a Arturo le gusta ir ahí porque el chavo de ahí es de Chiapas entonces el chavo se trajo como que café de allá y es así y Arturo es muy feliz con un café de Chiapas so that's that's really good este hay una un lugar de comida que se llama Taiwan Cuisine y tiene su propio o sea está Taiwan Cuisine y luego está como que una sub delegación no subdelegación sub restaurante que es de dumplings que están también súper rico es del mismo chef es un chef no me acuerdo dónde pero el punto es que es un chef que es like de estrellas de de mucha reputación de buena reputación y este restaurante es muy casero muy pequeño está por ahí por la facultad de medicina no sé cómo se llama por ahí ok está un generalito con una sombrerita este Zaragoza es la estación Zaragoza no sé es una estación que tiene un guay con un caballo con un sombrero pero bueno ahí está Taiwan Cuisine y de verdad es un es un diamante en bruto está súper rico las personas a las que he llevado siempre se ha quedado si está rico entonces esos dos lugares me gustan mucho para comer yo voy a hacer un poquito de trampa porque técnicamente sí es cadena pero yo en mi cerebro reprimo la otra sucursal y es un lugar del que ya hemos hablado que es Yamato para mí yo reprimo la sucursal que está en Boulevard Acapulco yo solo considero la que está en Valle es un restaurante que tiene como 20, 25 años 30 tal vez y es es un lugar de comida japonesa que es súper delicioso tiene desde hace muchos años el premio de tener el atún más fresco de la región y efectivamente it's so good food is so excellent no es el tipo de o sea no es como que vas ahí y encuentras sushis así como estos que están medio mezclados con mexas con pepino no es un lugar muy tradicional tiene un menú súper extenso o sea tiene un menú muy grande de todo tipo de comida de todo japanís lo que se te antoje ese a mí me gusta mucho me gusta mucho su ramen está bien bueno este todo siempre cada vez que vamos Sophie y yo es así como de ok bring everything I'm ready hasta su flan está bueno está bien rico y es ahí donde están los baños esos eléctricos que me atacaron ajá hemos hablado de los baños inteligentes los que de la vez pasada sí pero sí a mí me gusta un montón ahí además que entras y parece como que estás en esos restaurantes japoneses que aparecen en las películas donde en la cocina están jugando así un juego de pócar ilegal sabes o sea tiene que alfombra o sea así se ve bien fuera del lugar honestamente y no es Monterrey es una ciudad cara en especial como para comer y para el dine out y todo Yamato para lo que es para la calidad y todo en realidad no es un lugar tremendamente caro o sea Sophie y yo podemos ir y comer súper a gusto de que compartir tres entradas y cada quien comerse su plato fuerte de lo que sea y acompañar con arroz o whatever y este un postre y las tres cervezas o dos cervezas que queremos y pagamos de que setecientos pesos ochocientos tal vez lo cual en Monterrey es algo súper bien para la cantidad que comemos o sea para todo eso está súper bien y para la calidad de la comida entonces ese técnicamente es trampa porque si tiene otra sucursal que es mucho más pequeña pero no sabe igual ya he probado de ahí y neta no sabe igual entonces por eso es que para mí no cuenta honestamente también hay un lugar que se llama Tai Tai también está súper rico pero no sé si tiene ah no he ido me han contado y he visto pues cuando yo fui había un perro muy bonito sé que yo era como en el barrio ¿no? sí yo fui a la de barrio y tenían un perro muy bonito acostado ok it was beautiful oh points for dogs I love it pero sí la verdad yo no tengo muchos lugares como de que I don't like going to I don't have my like no no tengo como bares y cosas no no o sea me gusta de que el almacén me gusta Yamato that kind of thing and my friends my best friends bar I like that as well alrighty dice que que opina Arturo de lo de Isa González de que Isa González anda con más bien lo de Timothy sí por eso que Isa le bajó al Timothy pues para empezar él piensa que es una violación de privacidad muy cañón a las fotos que están sacando este porque estoy completamente de acuerdo mind your own business porque no están en un lugar público o sea rentaron un no sé si es un departamento o lo que sea pero es un lugar que ellos rentaron que ellos están usando entonces es como de güey obviamente lo rentaron like to have a romantic getaway what the fuck is wrong with people and you're fucking ruin it este pero dice Arturo le dije tal cual y dije bueno dime que opinas porque sabía que te lo iba a querer contar y dice pues pues que chido no que bien que padre que se le están pasando padre digo no es como que me vaya a pisar yo al güey o sea no me gusta y yo así como de ok o sea si no te gusta que no me gusta eso dicen todos antes de ver a Jimin que no me gusta y me dicen pues si esta carita el güey pero pues hasta ahí a mí no me gusta y que bueno o sea a mí me vale puede ser de como dijo de de su culo un papalote o no sé qué algo así raro dijo yo así como de sure I mean it's fine just pretend through the pain I mean I agree que cada quien que cada quien haga lo que quiera ah sí definitivamente pero sí a mí lo único que molesta de toda la situación es que es justo un tweet alguien alguien lo puso de que ah ok Asa la misma mujer que les encanta sexualizar y les encanta criticarla solo este si ha tenido una cirugía o lo que sea como si fuera la cosa como porque obviamente es la cosa más fácil del mundo irte a triunfar actuando a otro país todo lo que pasa eso para mí es así de que todo lo que pasa en twitter con las stands de timothy estuvo de la chingada porque yo no vi nada de eso I cannot stand up estuvo horrible le pasaron a sacar a Isa que sí hizo blackface que sí hizo Asian appropriation que sí hizo esto y el otro todo de cuando tenía como 16 o 17 años y salieron una novela y como que lo tenía que hacer regresamos al cancel culture exactamente y le empezaron a mandar fotos a timothy de ella antes de la cirugía y la chingada y yo de que wey why are you doing that wey I hate this meme but I'm sorry yo sé que lo vas a usar porque no te lo vas a coger wey no te lo vas a coger o sea pensé yo a mí me caga ese meme porque lo usan los vatos cuando alguien defiende a una mujer a otros vatos y que como que están simpeando según ellos y por eso me choca porque es como que ser decente y lo estás castigando por ser buena persona pero en este caso you're not being nice pero este no es así wey este no es así no te lo vas a coger no te lo vas a coger si no y aparte es como de y si se operó que wey si tiene la posibilidad si lo necesita si lo quiere que si sus hijos no van a salir iguales pues no pero that sounds like a day problem not a me problem claro no one cares wey you save up for your own surgery yeah wey literal tú guarda este ahorra para operar a tu novio que se parezca a timothy which apparently it's your issue no me acuerdo donde leí eso pero si era una chava diciendo de que que se quería por la nariz y de que le dijeron de que no tienes miedo de que tus hijos de que tengan nariz distinto that sounds like a day problem not a me problem totalmente 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 ok let's see ¿cuánto se tardan los videos en super si duran tres horas a qué se referirá esto en super subirse ¿tú crees? sí yo creo es lo que más tiene sentido pues es que depende del internet de cada quien en mí si es un podcast de tres horas se puede tardar como como cuatro o cinco porque además ahorita el internet está muy muy este lleno pero sí el internet está lentísimo en todas partes todos los internets o sea los de tu línea de teléfono los que pagas en tu casa todos están súper saturados entonces it's a mess nos están viendo aquí que si podemos subir la la receta de las micheladas we have used it pero voy a buscar en otros países que pueden ser sustitutos y se los voy a subir porque veo que muchos sufren por eso de que aquí no hay saltamán porque it's difficult entonces voy a buscar tantos sustitutos que se pueden comprar como cosas equiparables supongo porque debe de haber como que una salsa en alguna marisquería el equivalente ajá el equivalente sí sure restaurante de mariscos no marisquería marisquería sí 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 se burlaron de mí porque dije pecera de peces ¿por qué? pero eres que era peces pues una pecera puede ser de peces o de pulpos o de langostas don't be rude to my baby es que me reí porque dije pecera de peces qué puñetas estoy y luego lo escuché dije pecera de peces y luego hice una pausa tropicales o sea iba a especificar qué tipo de peces eran pero hice una pausa y yo también dije qué puñetas estoy no me ya les llegó su merch de taylor it has not porque una de las además una de las cosas que pedimos apparently hubo este over sí mucha gente la compró entonces tenemos que esperar más ahora porque necesitamos que they sort that out y ya nos mandan todo let me see vean el drama rey eterno monarca o hello my 20s ambos están en netflix ok ok yo quiero ver el que está de moda el de ¿cómo se llama? ita one plus something like that en el que vi de bts le hice una canción that one help me out which one is it which one is it o sea lo tengo en mi watchlist de netflix pero no sé cómo se llama ah está en netflix sí 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 está en netflix no sé si solo que la primera temporada o whatever no sé si ya salió todo I don't know anything pero I'm excited to watch that solo que no he visto nada en semanas o uno probablemente meses probablemente tengo como dos meses que no me he aplastado a ver ni series ni shows ni stand-ups han salido un chorro de stand-ups que no he podido ver el nuevo de hannah gatsby acaba de salir wey and I'm I really can't wait to watch it y los de middle ditch y shorts también salieron and I ni los he podido ver oh it's a mess oh it's a mess it's a mess it's a mess uh mejor anécdota de peda juntas I have no idea do you remember anything hay episodios que yo no quiero volver a escuchar ni ver jamás as long as I live wey porque veo un pedacito y se nota que I'm slurring my words wey se nota y es de que wey si me caso you're all invited I don't care if I'm marrying you're all invited Kim Nam June I love you Kim Nam June call me up o sea este que yo no los quiero escuchar que I'm not sure even what I said que me has dicho tú de que es que wey no te acuerdas que dijiste pero yo me acuerdo pero yo me acuerdo la primera peda que tuvimos con vino porque me acuerdo que tú eras como que I'm not really big on wine I really like beer y yo I die I really like wine entonces había una botella de Beringer pero más grande o sea era la botella de Beringer normal que tenía y luego tenía una que era más grande y me acuerdo que es vino rosado I was excited to have a girl's night compré fresas blueberries este las limas las partí las pusimos en las copas compré este like hicimos un dip de pizza y sí compré macarrones wey oh my god I forgot about that y no macarrones con queso I mean like macaroons macaroons de colores y todo acá bien Blair Waldorf nosotras pendejas sí wey pendejas estúpidas ilusas early 20s sí wey totalmente please bórrenlo de mi cerebro wey bórrenlo de mi memoria wey it's a thing porque yo veo gente que está como que en mi misma generación o una abajo wey que hacen estas girls night súper preciosas con un chorro de cosas con esta este spread de quesos y frutas y carnes y la chingada wey how beautiful dos mamás tienen su vida juntas de que they have their life together ajá ajá arrancamos onda Blair Waldorf o whatever gossip girl wey así nuestras intenciones y little by little wey nos hemos nada más como que vuelto pinche Grace Helbig y Mamrie Hart wey así que a fucking mess we'll just get drunk and eat whatever we find definitivamente fue lo que pasó pizza yes pizza of course sí wey pizza y papas y beer because yes sí no pero esa primera peda con vino tuya wey wey almost died wey o sea al día siguiente yo no sé qué hacer no sé si llevarla al hospital o qué pedo porque estaba bien mal y tenía clintura y estaba vomitando y yo así como de oh my god girl es que es que si a mí me da cruda esto es como a thing si yo me pongo cruda el hangover la resaca como sea que le quieran llamar yo me siento mal yo me enfermo que gracias a Dios thank you Jesus I love you so much no me ha pasado en years thank goodness este porque ya little by little uno aprende ¿verdad? y uno y como iría Borges y uno aprende entonces este te gustó mi referencia de ese poema que te gustó I love it so much este creo que es de Shakespeare and he read it pero este it's fine I know I know I know the Borges version so the Borges version is so cute pero este total te tomas horas aparte en sentirte mejor ah es que eso voy wey o sea si me siento o sea neta me enfermo al día siguiente estoy enferma muy apenas puedo tomar de que suero wey me puedo comer de que media galleta salada wey y probablemente la siguiente vez que voy a poder comer es como que 11 pm del siguiente día o sea no puedo no puedo tomar agua porque la regreso o sea it's a mess it's a fucking mess como las 2-3 veces aprendimos y ya aprendimos a hacer las pedas con cheve y cosas así más tranqui y luego al día siguiente desayunamos bien rico o lo que hacemos o lo que hacemos es que mucho tiempo lo que hicimos fue mezclar o sea tú si tú quieres con vino y yo con cheve porque es lo que cada quien puede lidiar a gusto y nadie se siente mal al día siguiente este pero si a mí el vino neta o sea yo me tomo una copa de restaurante que es así casi nada y could be very dangerous este específicamente porque específicamente el vino tinto me gusta mucho o sea ya I've learned to realize o sea me gusta mucho como sabe y más así con su quesito y con su jamoncito y con la grasita I was like it's delicious pero me irrita las membranas del cerebro entonces me da una migraña así casi inmediata wey así ya me estoy acostando y ya siento la migraña entonces este that's a thing pero ahora no o sea esa es una es una peda súper memorable porque I almost died the next day pero y fue una peda en casa o sea no there was like he was like us chilling whatever o sea it was not like a party pero porque alguien pone que mejor peda juntas la verdad es que ahora no hemos tenido muchas ajá hemos tenido muchas así que en tu casa just like doing like weird ass snacks at 12 a.m es que siempre que salimos a agarrar la peda siempre es de que man I can't wait to go home wey yes totalmente that's a thing cuando incluso cuando hemos ido a festivales o así es de que wey I'm chilly I wanna go home let's go home wey totalmente ok do you have any other question ok let me check do you have one este porque terminó tu última relación porque Arturo me cortó ya that one exactly si wey no se que a veces le dije así y yo dije ah pues si algo me dijo así como que te habla tu ex y me habla mi ex y la chingada y se caga y así como de idiota tú eres mi ex los últimos exes son eres tú ok alguien dice mi novio me engañó con una amiga lo perdoné pero ya no es igual hablo con él dump his ass fuck that guy toma este momento te estoy hablando a ti directamente tu nombre empieza con L dump his ass fuck that guy no mereces el sufrimiento en tu vida en absoluto porque porque you can be cheated on with many people in the world but with your friend or his friend girl no get away get out of that o sea yo no le perdonaría eso ni a un güey de BTS güey o sea no ni a un BTS member I would be able they would never do that y si es entre ellos mismos like cuáles son los chips oh man still way I wouldn't forgive that shit I'm sorry I'm sorry no 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 me acuerdo de los chips girl get out of that wait there's a shit ton Yoongi y J-Hope si that's one there's a shit ton of them so no de donde es el collar de Fa del cerro de la silla actually that was a gift from me we have the matching and we have we have a matching set de hecho o sea como yo nunca tenía una mejor amiga tan apegada como Fa y ella tampoco cuando empezamos a juntarnos un chorro empezamos a comprarnos muchas cosas parecidas ella me compra a mí y yo le compra a ella entonces tenemos muchos collares iguales pulseras anillos brasiers labiales oh yes girl I'm wearing it I'm wearing it right now sí porque de que bueno me voy a comprar uno y le digo a Fa oye me estoy comprando este bonito ¿te gusta? ay sí sí está bonito y le compraba uno a ella y entonces era así como de y mira me compré esta blusa y te compré una igual entonces tenemos un chorro de cosas igual entonces ese collar del cerro de la silla en específico lo compré en el museo Marco creo que tú lo tienes en dorado y yo lo tengo en plateado sí precisamente a mí me gusta un chorro la verdad lo quiero mucho porque porque vivo en el cerro la silla so that's good that's good that's beautiful yeah sí muchos friendship bracelets and stuff muchos a lot of them y necklaces y así beautiful ok did you found any other one o ya estás ya soy qué o sea de que ya no encontraste ninguna otra pregunta estoy así como que este skipping para llegar más como al medio pero oh man es que es como que el contraste o sea nos preguntan de que algo súper silly y la siguiente es like something so fucking intense entonces como que oh shit sí qué casa de Hogwarts es Arturo yo pensé que iba a ser slithering honestly because I mean I'm sure you agree o sea ese hombre en realidad muchos años de su vida y creo que todavía toma decisiones en base a que le gustaría ser político algún día me ha visto grabar podcast y cuando termina el podcast me dice así nunca vamos a brillar en sociedad literal y yo güey I was never gonna shine in society o sea I don't know how you got this idea pero no sorpresivamente es Hufflepuff yeah man it surprised me porque se supone que de que Hufflepuffs are de que super into animals and being the best boyfriends ever and so far es el novio perfecto pero del del gato so yeah que por cierto le compré un rascador fue a comprar de que una cosa le chiví y llegó con un rascador y yo así como de esa ya es un pedacito de cartón pero I think it works I think it's nice I think it's going all right it's taking a long as time because it's really big y porque me pide mucho a mi cuerpo físicamente a mi espalda específicamente entonces I need to take my time but I think it's going well what do you think Sophie I think it's going well I love it so much I cannot wait for you to paint one in our home oh girl I'm so excited all right y por aquí algo más do you have anything else guys basándose en que Sophie le gusta Avatar a qué nación pertenecerían y por qué tú no has visto Avatar o sí I have not güey yo la quiero volver a ver I love it so much and ya sé cómo termina entonces I feel so much safer no I understand I understand este pero yo creo que yo sería de la tribu del agua pero quizás del norte no del sur este I don't know este porque I'm really into water I love water y todo lo que representa tanto en símbolos poéticos como en life which is troubling porque el agua es very dangerous en todas las presentaciones que viene el agua puede ser letal o súper preciosa y romántica ¿no? sí 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 y esto hace sentido porque tú y yo las dos somos elementos de agua creo que serían agua eso hace sentido yo también no sé qué significa pero me gusta sí mis aguas mis manos siempre están sudando ¿eso tiene que con nada? sí creo que serían agua excelente sí pero yo creo que tú vivirías en Republic City ¿qué significa? bueno después de Avatar sale como que el próximo Avatar que es Korra wey no sé si puedo decirlo porque no sé si es un spoiler pero vi la serie que sigue de Avatar es la leyenda de Korra que es el Avatar que sigue porque el Avatar como que reencarna ¿no? ok como un Buda o sea yo me esperaba lo peor porque en los foros de Avatar todo el mundo dice que está de la chingada y que es lo peor y la madre yo creo que mucho tiene que ver que son vatos que no querían que la mujer fuera una líder y que pues es una personalidad muy distinta porque ella ya es una adolescente y está muy preocupada y es muy insegura de sí misma y extraña a sus papás y no sabe qué hacer y es muy visceral y todo I really related to her I think Legend of Korra is a great continuation to Avatar pero ah no también podría ser aire could you be aire? sí tú también podría ser aire es que bueno este earth fire no sé la introducción then everything changed but the fire nation attacked no es que ni siquiera pensé en en el reino del aire porque pues desaparecieron porque Avatar is the last airbender esto no es un spoiler porque literal está en el nombre that's the name of the show yeah 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 even I know it entonces he's the last airbender pero sí todo ellos es como que son nómadas entonces ellos están muy acostumbrados a hacer su su hogar y aprender a moverse con con el aire ajá y son muy de de meditar y de tratar de controlarse y la chingada and I think you're really into that I don't like meditation but I like to control myself no pero esas cosas terapélticas like stationery and painting and stuff yeah 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 sí sure alguien puso porque suben los episodios en la madrugada let me tell you the story cuando la gente salía al mundo y tenía vidas regulares normalmente el punto de arranque de mucha de la rutina de muchas personas lo más temprano que es es alrededor de las 6 de la mañana entonces este yo fui la que propuse subirlos a las 6 de la mañana pensando en la gente que quiere escuchar podcasts mientras se arreglan para la escuela si entran a las 7 y media o a las 8 camino a la oficina cosas así ajá y que muchas personas sí lo hacían así sí mucha gente sí lo hacía así mucha gente ahora recibimos muchos comentarios de personas que solo como que tienen insomnio y se quedan despiertos hasta las 6 y no se escuchan a las 6 sí que es algo diferente es algo diferente pero sí es por eso en realidad no es que nosotras estemos bueno yo no estoy despierta esa pinche no yo tampoco pero fuck that shit por eso si hay un error en el podcast probablemente se va a cambiar hasta como el mediodía pero porque es a la hora que se arranca el trabajo en esta casa en esta oficina este pero sí es por eso es porque la idea es que está listo para para arrancar el día si tu día arranca aunque si hemos visto un shift según yo de números de gente que pasó de las plataformas auditivas a la visual de youtube porque me imagino que como la gente está en casa adicina pues ahora sí prefiero ver la versión en video ajá sí sí se ha notado y lo ven más tarde o sea nuestro nuestro peak hour nuestra hora más como nuestro era pico es como las 11 de la mañana o 12 del día del martes que es el día que sale este díganos a qué hora lo ven y qué hacen mucha gente leva platos mientras nos ven y cocina that's good y cocina that's good got your shit done good este que más que más porque son tan lindas thank you it's all the makeup and good feelings it's a combination of both beautiful am I right it is it has to be ok este que más uh alguien me pregunta cuál es mi álbum favorito de Muse me gusta mucho probably the second law the second law es cuando me empecé a meter mucho en Muse entonces pero me gusta second law y what else honestamente tiene un álbum un álbum en vivo desde el coliseo que it's so excellent um pero I'm blanking porque no es butterflies es es el otro el que me gusta un montón black holes and and revelations that's the one I meant with butterflies me gusta mucho black holes and and revelations y absolution son probablemente los que más me gustan yo no me salgo de los discos de nadie I'm so sorry pero de nadie no yo tampoco yo tampoco tuve que entrar y de hecho dije butterflies porque relaciono black holes and revelations con una rola que tienen you know what I mean if you like music probably know what I mean I'm sorry my brain este pero sí me gustan mucho mucho probablemente esos black holes and revelations absolution y de second law de los más nuevos de second law este están muy buenos pero la verdad me gustan canciones de todos sus álbums no específicamente todo un álbum y es por eso que me gusta tanto el que tienen en vivo desde el coliseo porque tiene muchas rolas de muchos álbums and that's really fun and it's really good está muy muy bien este grabado el audio so that's great la pregunta que tengo aquí que quiero responder dice que si pensamos leer Midnight Sun a primera instancia me da un poquito de flojera la neta pero en segunda instancia me gustaría un chorro que if we could get our hands on it o sea que lo pudiéramos leer hacer de que no sé si un read along o como se llame que read at the same time para irlo comentando I think it would be hilarious sobre todo porque Arturo acaba de ver la serie este de películas y como que no sabía nada de eso yo creo que sería para mí muy gracioso de que tener ese comentario extra de él and honestly I think the whole book I'm just gonna be cringing y riéndome nerviosamente de que porque es que wey me acuerdo de ese preview que sacaron hace mucho tiempo no wey it wasn't a preview it was leaked por eso la morra no lo publicó no lo leí todo pero me acuerdo que Edward era viendo Mon wey así como de bien culero y así como de wey me metes tu hermano cabrón no seas así wey sí yo la verdad yo tengo muchas ganas de hacer un video se llaman este como reading blogs tengo muchas ganas de hacer un video no una reseña sino grabarme mientras lo voy leyendo con las realizations que voy teniendo and if you could talk to me about it as well so I don't have to read that of course of course of course of course sí porque si me gustaría comentarlo porque creo que va a ser hilarioso sí 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 creo que hice un excelente last question ok dice ya se saben la porra de los BTS do you know it's Sophie Arturo que si te aprendiste la porra de BTS Arturo me calla cuando la cuando le empiezo siempre me equivoco porque sé que empieza Kim Nam Joon Kim Seok Jin Min Yoongi porque es como que my boyfriends combinan muy bien sí aparte y luego siempre me pierdo ahí es de que Park Ji Min y al final sé que es Taehyung no it is not pero yo no it's hobby acuérdate que hobby pertenece a la hyung line a los güeyes a los grandes a los de edad grande porque nació el mismo año que a Rem ok así relaciónalo son del mismo año entonces dices todos los que te sabes y luego sigue hobby y después los chiquitos que son Jimin Tae y Jungkook así es como yo lo hice pero sí yo se me la sé ok por favor no pongan esto en mi boda con ninguno de ellos que pinche oso ok es este es Kim Nam Joon Kim Seok Jin Min Joongi Jong Ho So Park Ji Min Kim Taehyung Jong Jong Go BTS me sale mucho mejor cuando estoy escuchando una canción y sigo el ritmo de la canción a veces en ciertas canciones cuando escucho Boy With Love ahora no puedo evitarlo y en mi mente estoy haciendo la porra porque en cada performance lo hacen hay un audio en en TikTok que como que la gente no sabe que es el la porra de BTS pero lo usan porque empieza de que una vocecita Kim Nam Joon Kicks O Jin y empieza así como que la vocecita y yo de que siempre cortan y por eso no me la pongo bueno es eso yo si me bueno para la gente que tiene cero contexto el orden que usan es que ponen al líder que es Kim Nam Joon que es RM y después los ponen por edad de mayor a menor porque en realidad RM es este segundo menor no 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 se me hace que RM es menor que Hobby estoy casi segura que en el orden como de nacimiento en realidad es nacieron en el mismo año pero sí 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 pero igual pero el mayor es Jin y luego siguen ellos dos no después sigue Joongi y después Hobby RM y después Jimin y Tae son del mismo año también entonces pero Jimin meses más grande y al final JK I've just been watching a lot of stuff I know I still don't know their birthdays I'm sorry I'll work on it for next week I promise shit wey I will not o sea no nada más me sé los de mis biases I'm sorry wey a veces hasta de que pienso de que wey mi papá cumple el 9 o el 10 wey a mí también me pasa wey que pinche oso en especial porque a mí me pasa que Kobe nació el oh fuck no mi papá es del 22 de agosto y Kobe del 23 de agosto así que ahora se me mezclan me tengo que acordar del día que fuimos a celebrar el cumpleaños de mi papá Dani estaba súper embarazada y su hijo nació al día siguiente es por eso que ese es como que mi punto de referencia yo porque mi papá porque nació en septiembre entonces es el mes 9 sí entonces sí estoy así como de ¿era 9 el día? o 9 el mes ya I understand o los dos sí yo tengo un chingo de gente que nació en septiembre casi toda la gente de mi casa nació en septiembre sí es el mes es el mes y estoy como ¿qué? obviamente el mes es noviembre porque valentines what the fuck pero whatever you know ew creo que septiembre no septiembre es cristo eso es la cosa fue caliente y pues that's it septiembre es enero güey ¿está? septiembre octubre noviembre septiembre es el mes 9 febrero enero febrero septiembre es el mes 9 no son 9 meses de embarazo ajá so december enero 1 febrero marzo no 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 diciembre no 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 tienes que arrancar en diciembre agosto septiembre ¿por qué? concebiste en diciembre so then diciembre enero febrero marzo no porque si te embarazas el primero de enero el 9 meses sería el primero de septiembre si te embarazas en la mitad de enero tienes el bebé en la mitad de septiembre ¿no? porque pero entonces los hijos de febrero serían de octubre no de noviembre y son de noviembre ah ya ok tienes razón diciembre man I'm so bad at math wait me too you had me questioning myself wey I was like once again I studied liberal arts so what's going on no no yo por eso no uso esos metodos anticonsceptivos en los que tienes que pinche y contar a la chingada no wey fuck that shit fuck that shit actually don't fuck that shit don't fuck that shit ew safe ways ew ok enough ew conversation for this episode we love you esperemos que estén muy bien los queremos un montón gracias por escucharnos una semana más Sophie ¿quieres decir algo antes de irnos? manden sus chismes a el spanglishpod spanglishpod arroba gmail.com en la semana pueden ver lo que mencionamos o memes en el spanglishpod en instagram y twitter mandenos sus chistes memes everything you know we love them nos apreciamos un chorro and so we're very glad that you're here and that you like sharing with us this and we love sharing it with you happy birthday to everyone who has birthdays yes no vi muchos cumpleaños and i'm sorry pero yo no vi ninguno en esta pero happy birthday we still love you and hope you have a happy birthday a pesar de la cuarentena keep staying home it is still not safe to go out cuídense mucho si tienen que salir tomen todas las precauciones posibles and yeah save the turtles yeah fight hate as well we love you bye 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 everyone